Este es el resumen diario de Colosal Informa, con las informaciones más relevantes de Costa Rica y el mundo. Locales Esta mañana en el cementerio de Ciudad Neili se realizó el sepelio de José Lizano, oficial de la Fuerza Pública que falleció cumpliendo con su deber. Compañeros, familiares y amigos cercanos llegaron para despedirse. Al lugar se hizo presente el ministro de Seguridad, Gustavo Mata. Pues efectivamente, desde ayer estamos con una angustia tremenda en el Ministerio de Seguridad Pública, un compañero muerto en el cumplimiento de su deber. Y aparte de eso, es un compañero del cual se apreciaba mucho aquí en la zona, por su gran profesionalismo y la voluntad. Con sus compañeros me indican que se va a querer mucho. Entonces, realmente es muy lamentable. Lo presenté hoy acá para los externales, personalmente, empiezan a sus familiares y aquí estamos. El volcán Turrialba registró una importante erupción la mañana de hoy viernes, minutos antes de las 6 de la mañana. Según los registros, la erupción superó los mil metros de altura sobre la cima del cráter. Se estima que en las próximas horas se presente la caída de ceniza en algunos lugares aledaños al volcán, así como en lugares como Encoronado y otras zonas del Valle Central, que en las erupciones anteriores se registraba la caída de este material. De acuerdo con los expertos, el Turrialba mantuvo una noche y madrugada muy activa, pues se registró una erupción a las 10 y 15 de la noche y otra a las 12 y 30 de la medianoche. El último episodio eructivo se dio a eso de las 5 y 55 de la mañana. Un hombre de contextura delgada y de unos 30 años de edad se paseó desnudo hoy viernes por la mañana en la Fuente de la Hispanidad en San Pedro de Montes de Oca. El sujeto estuvo sin ropa y en media calle desde las 5 y 45 hasta las 7 y 28 de la mañana. Según informa la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, varios oficiales llegaron al lugar y lo detuvieron por alterar el orden público. Se le hizo un parte contravencional por cometer una falta contra la integridad de las personas, comunicó el ministerio. Reino Unido votó por abandonar la Unión Europea en el histórico referéndum celebrado el jueves. Los resultados muy cerrados favorecieron la salida del Eurogrupo con el 51% de los votos a favor de abandonar la Unión Europea, mientras que el 48,1% de las papeletas estuvieron a favor de la estancia en el grupo. Inglaterra y Gales fueron de los sitios más votados a favor de la salida de la Unión Europea, mientras que Londres, Escocia e Irlanda del Norte registraron más votaciones para optar por la permanencia. Con estos resultados, el país presenta una crisis que ya tiene repercusiones económicas, políticas y sociales. La votación del jueves trajo consigo la renuncia del primer ministro, David Cameron. En el mes de octubre, Cameron aseguró que el país requiere de un líder que lleve ahora la batuta en torno a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Resumen de Facebook Se necesita mecánico automotriz con experiencia para laborar en Ciudad Neili. Interesados pueden llamar al número 8797-4242-8828-1036-2783-4205 para contratar mecánico con experiencia. Esta mañana se presentó una colisión en Río Claro frente a cabinas Impala, donde se vieron involucrados tres vehículos, entre ellos una patrulla de la policía. Buenas noticias para los vecinos de Pueblo Nuevo del Distrito de la Cuesta. Los niños, estudiantes y vecinos ya no tendrán dificultades para transitar. Funcionarios de la Municipalidad de Corredores realizan mejoramientos en los caminos de esta comunidad. Finalmente, le invitamos para que no se pierda mañana nuestra edición completa de Colosal Informa, a las 6 de la tarde por Colosal Televisión. ¡Feliz fin de semana! Le habló Rafael Hernández para Colosal Informa. Este resumen llega a usted gracias a Restaurante La Moderna, un buen ambiente para un buen gusto. Teléfono 2783-3097 Hemos presentado el resumen diario de Colosal Informa, con las informaciones más relevantes de Costa Rica y el mundo. Síguenos en nuestras redes sociales.